Los micros debían sondear de cómo hacer subir. Si no sube gas, nunca va a subir, la población nunca va a aceptar. Entonces, por otro lado, están perjudicando y se están perjudicando porque sin micro está funcionando mejor. Y mucha gente me ha hecho eso, ¿no? Ellos se paran de media calle y no hay cómo circular. Yo diría que el municipio ponga unas cuantas líneas y yo creo que no estamos solucionados. Yo creo que está perjudicando a la gente mayormente del campo que quiere trasladarse a la ciudad. Y tasas trufas no abastece, aparte que uno viene apretado, tasas trufas, entonces es necesario que los micros ya vuelvan a trabajar. ¿Por qué le digo que es preocupante? Porque realmente es un medio de transporte que todo el mundo lo necesita, ¿no? Más que todo aquella gente que vive lejos, los escolares y todo eso. Pero me duele realmente que nuestras autoridades, como ciudadanos, que no se pongan a dialogar con decir una cosa y otra por los medios de comunicación. No es solución, lo importante es sentarse y dialogar y ver cuál es la solución y buscar lo mejor que se quiere. Que no sea realmente meter la mano al bolsillo al ciudadano y tampoco aprovecharse la oportunidad. Hay barrios, tanto alejados del centro, que requieren el servicio necesariamente. Ante esta eventualidad que no visibiliza solución inmediata, urge la necesidad de que el gobierno municipal, la población, exige eso.